En el marco del Día de Gobierno Judicial, el Ministro de la Corte Suprema y Superintendente de la Circunscripción Judicial de San Pedro, Dr. Manuel Ramírez Candia, mantuvo una reunión con varios gremios de abogados del Departamento de San Pedro. Durante el encuentro, el Dr. Ramírez Candia se comprometió como Ministro Superintendente a gestionar las inquietudes ante los demás miembros de la Corte Suprema, para mejorar el servicio de justicia del Departamento. Así también solicitó que sigan colaborando en el control de la gestión de las autoridades. Los representantes de los colegios de abogados solicitaron mayor capacitación de manera presencial sobre el expediente electrónico y la dotación de más funcionarios en los diferentes juzgados. El ministro aseguró que se realizará la gestión para responder a las solicitudes y adelantó que ya hay un pedido para que los funcionarios comisionados a otras circunscripciones vuelvan a sus respectivas oficinas. Además, recordó el concurso público que se realiza para cubrir los cargos vacantes. De la reunión participó también Jorge Bogarín, representante del Consejo de la Magistratura. Por otro lado, el ministro Manuel Ramírez Candia tomó juramento a 31 abogados en el Palacio de Justicia de San Pedro. Estuvieron presentes los miembros del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial.